¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, bienvenidos a mi canal y qué gusto que me acompañen nuevamente en un video. Si es la primera vez que me acompañas, bienvenido a este canal. De este lado de la pantalla hay un botoncito, púlsalo para que siempre me acompañes en cada uno de mis videos. Activa la campanita para que de primero sepas que yo publico videos miércoles y domingo. Y si estés ahí y me acompañes, déjame un comentario para yo regalarte un corazoncito y saber quién eres, de dónde me escribes. Me da muchísimo gusto estar en contacto con ustedes. Trato de contestarles a la brevedad posible. Estoy muy contenta, chicas. Ya creo, espero que para el momento que publique este video hemos llegado a los 10.000 suscriptores. Hoy tengo un video que honestamente estaba pensando cómo presento este video porque en el mundo de la cosmética y en el mundo del maquillaje parece ser que todo ya está hecho. Como que no hay ideas nuevas o hay ideas muy buenas y hay unas marcas que aprovechan entonces estas ideas buenas para replicarlas. Y la verdad, mis chicas, aquí cada quien tiene su punto de vista. Aquí cada quien tiene derecho a decir sí, sí compraría un dupe o no. No compro un dupe, me compro el producto original. No estoy de acuerdo con eso. Eso lo dejo a tu libre elección. Porque hoy vamos a estar hablando y vamos a estar haciendo reseña de esta paleta, este paletón enorme de la marca Ocalan. Que como pueden ver es el dupe exacto de la paleta Metal Matte de Kat Von D. Si ustedes se quedaron con las ganas de comprar la paleta Metal Matte, las invito a que vean el siguiente tutorial porque tengo mucho, mucho que decirles al respecto de este producto. Se ve la mesa de planchar. Es que este es el cuarto multiuso, mi amor. Chicas, y comienzo mostrándoles entonces la paleta. Le voy a quitar el plástico. No la he tocado. Esta sí quería presentárselas en un tutorial completo. Como pueden ver es el empaque exacto a la paleta de Kat Von D. Es exacto el tamaño incluso, mis chicas. Voy a quitar entonces el plástico que protege esta paleta. Y tiene una selección de colores bien, bien bonita, mis chicas. Una paleta bastante neutra en cuanto a colores. Esta primera parte. Los ocho primeros colores, chicas, son bastante neutros. Hay varios colores que pueden funcionar para hacer una transición. Este color Silk me parece súper bonito. El color Oak también. Colores para hacer un poco de iluminación. Este color Feather me parece precioso también para poder hacer una transición. Y hay unos buenos colores también para hacer profundidad. Me parece súper, súper, súper chévere que esta paleta entonces incluya dos colores. Uno blanco y uno negro. Más bien valores. Blanco y negro. Para poder hacer maquillajes diferentes. Porque a veces cuando queremos trabajar con líneas un poco más precisas, el blanco y el negro nos funcionan súper bien para esto. También entonces tenemos en la parte de arriba de esta paleta dos, cuatro, seis, ocho, nueve colores metalizados. Vamos a hacer swatch de todo esto para ver cómo está la pigmentación. Y de inmediato comenzamos con un maquillaje probando esta paleta natural que viene siendo el dupe de la Metal Matte de Carbon. Chicas, y les voy a dejar a un lado de la pantalla. Voy a tratar de conseguir swatches de la paleta original para poder entonces comparar un poco con los swatches que yo voy a hacer. Ojo, y esto también va a depender mucho del color de piel de la persona que haya hecho el swatch. Tal vez del tipo de piel también, porque si su piel es un poco más grasa, si su piel es un poco más clara o un poco más oscura que la mía. El swatch no podría ser del todo comparable con el de mi brazo. Pero lo que quiero aquí es saber si vale la pena o no. Entonces invertir en esto en caso de que te enloquezcan. Estos colores que de verdad están muy, muy bonitos. Vamos a comenzar entonces con los colores metalizados. Y voy a comenzar con los cuatro primeros que están acá. Y luego con los cinco restantes que están en la parte de abajo. Lo sentí bastante cremoso, no las sombras más ultra cremosas que haya tocado, pero se siente bastante bien. Les recuerdo que yo tengo el tag de la paleta en este canal, se los voy a dejar a un lado porque la peor experiencia que he tenido ha sido con una de Ocalan. Entonces eso me pone a pensar si trabajan con formulaciones distintas. Lo vamos a comprobar también hoy. Vamos a comenzar entonces con los swatches de la línea de los colores mate. Linen, jet, velour, stone, moss, ribbon, silk, trench, feather, oak, suede, bone, velvet. Chicas, hay varias de estas sombras que me gustan. Creo que tienen mejor pigmentación que aquella paleta que tenía también de Ocalan, que era un dupe de una de Alicia en el País de las Maravillas, que creo que era de Urban Decay si no me equivoco. Entonces, chicas, vamos a comenzar. Me voy a quitar el swatch, porque no quiero estar manchando mi ropa. Y como siempre voy a aplicar una prebase para ojos, chicas, pero tengo algo más que les voy a presentar en este video. Voy a estar utilizando la esponja de Miniso, esta en forma de diamante que se las presenté en el video anterior de las compras de Miniso. Hoy voy a estar utilizando además de esta paleta muchas otras cositas nuevas que vamos a estar probando para ver si funcionan o no. Les voy a mostrar el tamaño de la esponja, lo voy a colocar aquí. Chicas, y ahora les presento la esponja mojada, exprimida. Creo que aumentó de tamaño, voy a poner la pantalla dividida una al lado de la otra para que veamos qué tanto aumentó de tamaño, pero siento que sí, que se aumentó algo. Y como siempre, sí, para ser justos voy a estar utilizando prebase de ojos y voy a difuminar con la esponja de Miniso. Voy a estar utilizando este pincel de LA Colors, que es un pincel para difuminarse. También lo vamos a estar prácticamente estrenando en este video. Les digo prácticamente porque ya lo utilicé y ya conozco su aplicación, sé cómo funciona. Está bueno el pincel, entonces lo voy a tomar en este video porque saben que no me gusta utilizar pinceles nuevos con sombras nuevas para poder diferenciar dónde puede estar la falda. Creo que voy a hacer un maquillaje verdoso en esta ocasión. Tengo como ganas de hacer eso porque los anteriores han estado un poco cálidos. Entonces me voy a ir con sombras un poquito más frías. Voy a comenzar a tomar este Feather y veo que tiene un poquito de fallout, fíjense. Cosa que realmente a mí no me molesta siempre y cuando la sombra pigmente, eso a mí no me importa. Y lo voy a estar aplicando a manera de sombra de transición. Es un amarillo bonito. Siento que es un amarillo que tiene un subtono casi, casi, casi verdosito, pero muy ligero y me gusta. Espero que no se note que tengo que depilarme las cejas. La pigmentación está ok, tomando en cuenta que esto es prácticamente un color pastel y cuando los colores son muy muy pasteles pudieran verse un poco tizosos, un poco como gis. Creo que le dicen gis en México, sí, a la tiza, como le decimos nosotros en Venezuela. Voy a tomar este pincel de Profusion que es el P609, un pincel en forma de lapicito para irme entonces con este verde que se llama Moss. Voy a irme con cuidado porque aparte de que están polvositas, desconozco la pigmentación y no quiero que quede demasiado verde. Es apenas empezar a hacer la profundidad. Voy a hacer un halo look, que es la intención. Vamos a ver si sale bien, esperemos que sí. Y lo voy a empezar a aplicar en la esquina interna del ojo. Este verde pigmenta, sí señor. Y está bonito el color. Aquí me salgo completamente de mi zona de confort, chicas, porque yo con el verde como que no termino así de amar un maquillaje completamente en verde, pero creo que bien combinado para esta época de otoño se pueden ver súper bonitos. Lo voy a estar colocando en la esquina externa. No lo voy a llevar hacia afuera, lo voy a dejar hacia adentro porque quiero que el maquillaje quede más bien redondeado y no hacia afuera. Y fíjense que no estoy cerrando completamente esto. Casi que al centro del ojo me queda un poquito más clarito. Pigmenta muy bien este color verde. Voy a difuminar un poco ese color verde junto con el amarillo. Yo creo que voy a tomar el color suave, que es este arena bastante claro de acá. Suavemente voy a ir integrando este verde a la cuenca. Estos se están difuminando bastante bien y se están mezclando bastante bien los colores. Voy a tomar de nuevo el color moss, pero muy poquitito, para llevar este verde un poquitito más adentro. Que al momento de que yo abra el ojo no se vaya a ver escondido. Si se fijan, que se esconde un poco, quiero que se empiece a asomar un poquitito. Me hubiese gustado que esta paleta, digamos que la original, trajera un verde un poquito más claro que este, pero no. Lo que voy a hacer es que voy a combinar entonces el color feather con el moss, que es el amarillo con el verdecito. Lo voy a estar llevando acá al centro para ver si hago como una especie de color lima o limón, más bien lima. Creo que sí lo logro. Con un pincel plano voy a tomar el color bone, que es este hueso, precisamente es un color hueso tal cual. Me recuerda un poco a un color que trae la paleta Beauty Killer de Jeffree Star. Es prácticamente el mismo color, está súper bonito. Está muy bonita la pigmentación de este color bone, le da realce al huesito de la ceja, pero no es completamente blanco. No es nada que ver con este linen que está de primero. Vamos a tomar ahora con el mismo pincel de lápiz, el color stone, que es un gris. No lo quiero hacer tan intenso. Con mucho cuidado me voy a ver desde abajo. Voy a marcar solamente la esquina externa e interna. Suavecito para darle un poco de profundidad a esto acá. Voy a tomar un pincel limpio. No quiero que se vaya a quedar demasiado, demasiado oscuro. Chicas, ahora voy a aplicar algo en la almendra del ojo. Estos tres colores son muy, muy hermosos. Yo creo que voy a empezar con el color VAT y lo voy a aplicar directamente con el dedo porque sé que va a ser la aplicación más adecuada. Lo voy a poner en los extremos. No lo voy a poner en todo el párpado móvil sin llegar al lagrimal ni a la esquina externa. Este color está hermoso. Parece como un turquesa, pero más hacia el verde. Está muy, muy bonito. Yo creo que voy a tomar el tinsel que ya es definitivamente un plátano para que tenga más contraste. Y lo voy a colocar al centro. Súper bonito. Y sí pigmenta, se fijan. Queda muy brillosita la textura. Y no me deja como la piel así, como si fuese papel aluminio. Se ve muy bonita. Es una fórmula distinta a la anterior. El tinsel es mucho, como mucho más húmeda. El color VAT, que es el verde, es un metalizado, pareciera que estuviese como un poquito más pulverizado el brillito. Se me antoja utilizar el Nebula. Voy a tomar con mi pincel de lápiz y lo voy a colocar solo en la esquina. Vamos a ver si se abiere un poco este azul. Está muy bello ese azul, pero no lo toma como quisiera. Creo que la aplicación, bueno, no, sí, sí se ve. Sí, ahora sí, sí se está viendo. Muy bonito. Voy a tratar de mezclarlo junto con el otro, con el VAT. Yo creo que aquí sí lo voy a tener que aplicar con el dedo, este color Nebula, el azul, para fijarlo. Y sí, se fija mucho mejor. Ya luego ahorita limpiamos esta esquinita, porque sí se va a salir un poquito. Fíjense lo bonito de este azul. Me regreso al verde para reforzar, que quiero que se siga viendo. Me siento como un pavo real, pero me gusta mucho, la verdad. Se ve padrísimo, se ve súper bonito. Chicas, así van los ojos y honestamente tengo que decirles que esta paleta me ha gustado mucho. Yo tenía mis dudas y mis reservas con este color verde, porque los verdes sé que a veces no pigmentan nada bien, pero este es otra cosa. Es una formulación completamente diferente. El azul, este brilloso, el Nebula, está espectacular. Incluso los colores metalizados se diferencian súper, súper bien. Voy a aplicar un poquito más acá, que quiero que el centro se vea bien brillosito, pero me encantó. Voy a tomar este Ignite de acá, que es un color aqua bien clarito para colocarlo solamente en la línea del agua. Porque no quiero que se vean como los bloques de colores, sino que con este voy a darle un poquito de unificación a los demás. Pasamos a la base, mis chicas, y en este caso voy a estar utilizando la Photofocus de Wet n Wild. Esta base me fascina, me encanta, pero la compré y es demasiado clara para mi tono de piel. Afortunadamente entonces tengo esta Bronze de LA Girl, que ya saben hicimos este experimento en el video anterior. Salió muy bien. De hecho no fue un experimento, sino que yo hice la prueba y funcionó súper bien. Aunque aquí se va a hacer un poco experimental la situación, chicas, porque no es la misma base. Para eso estamos, para probar, porque aquí voy a estar mezclándola con la Bronze de LA Girl. Voy a tomar uno, dos pomcitos sin apretar demasiado. Y voy a estar mezclando esto, ya saben, con mi espatulita de H&M, que es esta que tengo acá. Espero que estas dos bases se emulsionen bien y que hagan un color parecido al de mi tono de piel. Qué divertido me parece además. Se me olvidó otra vez el primer. ¿Por qué? Y aquí lo tengo de nuevo. Pero les digo nuevamente, tengo la cara hidratada. Ay, Gabriela, Alejandra, Dios mío. Es que el desespero siempre ha sido tu talón de Aquiles, siempre. Voy a estar tomando esta brocha súper bonita de Miniso, que la vimos también en el video anterior. La voy a desinfectar un poquito. Utilicé alcohol isopropílico, chicas, para desinfectarlas. La pueden lavar. Séquenla bien, porque bueno, no queremos aplicar alcohol en el rostro. Voy a tomar mi espejito y voy a aplicar esta base, que siento que se está secando. Ay, Dios mío. Y la voy a aplicar a toquecitos, como me gusta hacerlo con las brochas. Haciendo un poquito rasposita, no les voy a mentir, no es una brocha que me encante. Voy a pasar ahora sí a la esponja para entonces darle el difuminado que me gusta darle a mí con las esponjas a las bases. Me gusta esta esponja, esta esquina de diamante, la esquina de diamantito, porque me ayuda a llegar como a las esquinitas de acá del surco de la nariz, de acá cerca del lagrimal. Eso me parece que está muy chévere. Esta parte de acá, esta parte redondita, me gusta bastante porque si estuviese aplicando la base solo con la esponja, lo haría con esto y de esta manera distribuiría y también la empezaría a difuminar. Sí, robó producto porque obviamente es una esponja, pero no siento que sea una esponja de esas que se llevan todo. Está bien, está chévere, la vamos a seguir utilizando. Vamos a pasar a los correctores y voy a tomar esta paleta de Tutobelo que como pueden ver ya la utilicé. Chicas, si la utilicé porque estuve maquillando a mi mamá, les voy a insertar la fotografía para que vean. Voy a estar pronto grabándoles ese tutorial. Ya aceptó mi mamá, ya pasa de los 70 años, entonces sí es súper interesante hacer un maquillaje con una piel madura ya de tercera edad. Porque tengo como todo para hacer y me encantaría poner en práctica estos 21 tips para piel madura que les he dado y otras cositas más. Si les interesa ver este video, déjenmelo saber en la caja de comentarios porque no es solamente un maquillaje para tercera edad, sino para piel madura. Ya después de los 45, 50 años, está ideal todo este tipo de técnicas y verlas ya aplicadas en el rostro para que vean el antes y el después. Súper interesante. Entonces me voy a ir directamente con este salmoncito que lo voy a estar utilizando con el dedo, chicas, porque esto es un producto cremoso que quiero entonces que se funda con mi dedo al momento de aplicarlo. Lo voy a aplicar a toquecitos debajo de mi ojera para iluminar acá. Lo siento que me está quedando muy claro. Entonces me voy a ir con el producto que está al lado, que es un poquito más salmón. Y ahora lo que voy a hacer es que con la esponja lo termino de integrar. Y mientras más le voy dando estructura al rostro, más me está gustando el look de ojos. Está súper bonito. La paleta de Tutobelo me gusta, me gusta porque con la mezcla de los dos colores estoy dando, además de cubrir la ojera, le estoy dando ya un poco de iluminación. Algo que me gusta de esta paletita, tiene una consistencia un poquito densa, pero está padre porque termina como de rellenar poros. Eso está bueno. Si tienes piel grasa, entonces este tipo de productos no te los recomiendo. Más bien como para una piel un poquito más seca porque sí, es un poco más cremosa que cualquier otra. Vamos a hacer contornos. Y me voy a ir con el Wonder Stick de NYX porque no tengo ningún producto en crema y quiero terminar de hacer toda la parte de corrección con cremas. Me voy a ir de nuevo con la brocha de Miniso porque creo que para esto sí me va a gustar. Para difuminar productos en crema, vamos a ver. Para difuminar productos en crema sí me gustó. Tiene como la dureza que se necesita. Entonces para difuminar estos productos, vamos a ver acá en la nariz. No me está barriendo para nada la base. Eso está bueno. Y me gusta la forma, esta forma redondita que tiene precisamente para esta parte de la nariz. Lo bueno de esta mezcla de las dos bases es que la LA Girl es bastante humectada y la Photofocus tiene un... A mí me queda un poquito más matificada. Entonces así la piel se me ve jugosita, se ve bonita. No se ve acartonada, pero tampoco se ve excesivamente hidratada. Yo voy a sellar esto porque me gusta sellar mi maquillaje, pero pudiera no hacerlo, chicas. Se ve súper bien. Vamos a irnos con el RCMA. Ya saben que me encanta. Y voy a tomar una de las esquinas para hacer baking en algunas partes del rostro. No la voy a hacer debajo de la ojera porque siento que este corrector es un poquito pesado. Y si le aplico mucho polvo tal vez me va a quedar muy pesado el área de la ojera. Pero sí voy a colocar un poquito para sellar las áreas donde normalmente nos suda más el rostro. Voy a aplicar el polvito con una brocha para que quede sellado. Y mientras la magia del baking en algunas áreas del rostro se hace, pasamos a las cejas. Para las cejas tengo este producto de la marca Cara Beauty. Espectacular, chicas. Ya lo usé. Este no va a ser un primeras impresiones. Este ya lo usé y está maravilloso. Si tienen Cara Beauty cerca o pueden comprar, esto es una maravilla. Es una pomada en el color Dark Brown. Es el color que yo escogí para mí y me queda perfecto. Se me hace mucho más fácil trabajar con un pincel y con un producto en crema que con un crellón. Cada quien con sus cosas. Pero esta, esta pomada está ideal porque te deja la ceja peinada. Es un producto con una pigmentación buenísima. No es excesivamente cremoso. Es un producto más bien durito. Tiene una consistencia ideal. Ideal, chicas. Y les recomiendo que cada vez que tengan este tipo de productos, úsenlo, tápenlo. Y cada vez que vayan a utilizarlo, hagan lo mismo porque se secan súper rápido. A la hora de tú trazar una línea, te queda la línea más precisa. Mucho más precisa que con un crellón. A mí me gusta la ceja más precisa. Trato de dejarla un poquito más desordenada al inicio. Al inicio de la ceja, fíjense, no voy a colocar prácticamente nada ahí. Porque no quiero la ceja de Instagram completamente hecha casi que con Sharpie. Regresamos a la parte de abajo de los ojos. Y ya tenía la idea de utilizar el color Oak, que es este café que está aquí. Es un café muy bonito. Ese color me gusta muchísimo. Chicas, para aplicarlo como transición cuando quiero hacer un smokey eye, sería perfecto. Y lo voy a estar aplicando abajo. No lo estoy llevando hacia el extremo. No lo estoy uniendo, sino que lo estoy dejando. Imagínense como si fuese una línea un poquito más recta. Y acá no lo estoy llevando al centro, sino que lo estoy dejando muy cerquita de la línea del lagrimal. Toma un pincel un poquito más puntiagudo para tomar este color Flash. Obviamente tenía que usarlo. Lo voy a estar aplicando solo al inicio, en ese piquito que dejé sin llenar. Y lo voy a extender un poquito hacia adentro. Me voy con el color Bolt, que es un morado. Lo voy a colocar al centro. Y para dar entonces una sensación de más UV, me voy a ir de nuevo con el color Nebula. Lo voy a llevar un poquito, un poquito nada más, hacia el extremo externo. Esto lo estoy cambiando en último momento, chicas, porque como dejé este piquito así hacia abajo, quiero que este me quede así para que se vea como una UV. Aquí se ve un poquito más. De esta manera entonces tengo como esta ilusión que fuese así. Y me fascina, me fascina. Nunca había hecho esto. Me voy a ir con el color Velvet, que es el más oscuro de los mate, digamos de los colores cálidos. Este es bastante más bien neutro. Y este piquito de acá lo voy a extender un poquito nada más. Voy a pasar al delineado, mis amores. Y para eso, miren todos estos productos. Son nuevos, no los he utilizado. Creo que me voy a ir con este crellón. Estos son los nuevos crellones de LA Girl que se llaman Shockwave Neon Eyeliner. Estos son crellones en colores neón, aunque este es un color negro, pero me fascinó por lo cremosito que es para aplicarse. Tiene una pigmentación bastante, bastante buena y son muy fáciles de manejar. Voy a tener mucho cuidado porque quiero hacer un delineado perfecto, chicas. Voy a trazar líneas normales sin hacer cat eye primero. Y ahorita que lo vea, defino si le voy a hacer un wing line, una colita de gato o no. Y voy a aplicarlo en la línea interna. Lo voy a dejar llevar por la esquinita del azul. Chicas, yo creo que para un maquillaje así, tan, tan, tan llamativo, porque la verdad que comenzó hoy. Voy a hacer un maquillaje verde y terminé, ya saben, en pavo real. Y me encanta. Creo que utilizar unas pestañas postizas llamativas pueden complementar muy bien. Me voy a ir entonces con estas de Miniso, que son el modelo 3D. Y me gusta porque no son muy grandes, es decir, son largas y tupidas, pero la banda no es demasiado larga. Y para el pegamento voy a estar utilizando este de J Lash. Para aquellas chicas y chicos que utilicen maquillaje y que no pueden aplicarse látex, que son alérgicos al látex. Este está muy, muy bueno. Ya estuve utilizando el color negro. Voy a aplicarme el color clear. No sé por qué voy a hacer eso. Debería aplicarlo el color negro, pero here we go. Aquí vamos. Aunque este es el clear, esto en teoría debería hacerse transparente y no debería verse. Así que, todo bien. Muy bien. Aquí dice entonces aplicar una fina capa de adhesivo por toda la banda. Esperar de 40 a 60 segundos hasta que el adhesivo se haga pegajoso, sticky. Voy a tomar entonces la otra pestaña mientras pasan los 60 segundos. Chicas, estoy tratando con el pegamento blanco. Voy a tratar con el negro porque el negro me funcionó muy bien. El blanco, fíjense mis amores, que no más no. Por lo pronto les aconsejo que no la soplen y dejen que les soplen sus pestañas. Este tipo de cosas funcionan. Ole, ole, ole. Vamos a ver entonces con este pegamento negro si se aplican mejor. Fíjense que la pestaña tiene una forma tan bonita, como tan redondita, que cae justo donde tiene que ir. Que normalmente esto no lo hago yo a cuadro porque me tardo. Pero con estas, la verdad es que ha sido un paseo. Quiero grabarles el haul hoy. Vamos a ver si me da tiempo. Aquí lo que voy a hacer es un poquito de bronceado. No voy a hacer un contorno marcado ni nada. Entonces de estos dos colores la vez pasada utilicé este. Voy a utilizar este que es con... Ay, se cayó una brocha. Que es completamente mate. El otro tiene brillitos. Aunque les digo, no se notan casi. No voy a hacer contorno. Pensé que sí lo iba a hacer, pero no. Porque tengo demasiado color en los ojos. Y además el diseño es bastante, bastante audaz. Entonces voy a dejar el rostro un poquito más simple. Ya conocen mi opinión sobre esta paleta de Prefusion. Si no la vieron, las invito a que vean el último tutorial que les acabo de subir. El de la paleta Eternal Claim de Cara. La cara donde utilizo esto también está estupenda. Voy a hacer lo mismo que hago siempre con... Ya se cayó el otro pincel. Con estos rubores aplico un poquito del durazno. Un poquito del rosa. Apenas. Y ya listo. Para iluminar tengo este Stroke Light Strobing Powder de LA Girl. Que está súper bonito en el color. Viene siendo el número 90. Se llama vatio 90. O 90 vatios, mejor dicho. Sí, 90 vatios porque es el 90 y luego la palabra vat de vatio. Voy a tomar mi brocha para iluminar de LA Colors. Voy a descargar que desconozco. Y este me parece perfecto porque es un tono un poco frío. Les hago swatch. Y es con un velo de brillo. No es extremadamente pigmentado. Pero es bastante brillosito. Entonces creo que se puede ver muy bonito. Vamos a ver sobre el rostro. Es un iluminador suave, chicas. No es el iluminador más, más pigmentado que tengo. Pero es construible. Entonces en la medida que vayamos aplicando más. Obviamente los estrellos se van a hacer más presentes. Está lindo. Voy a tomar un poquito con el dedo para entonces aplicar en el huesito de la nariz. Lo voy a estar aplicando. Como no es tan fuerte. Me antoja aplicarlo en todo el huesito. Y en la puntita. Voy a aplicar un poco sobre el arco de cupido. Voy a colocar un poquito arriba nada más. Lo pudiera colocar solamente por acá, por fuera. Esto es lo padre del maquillaje, chicas. Si no te gusta, te lavas la cara y ya. Aquí nadie se le dañado. Y es muy divertido. Se ve muy bonito, chicas. Está padre. Está padre este iluminador. Y para los labios vamos a estar utilizando estas dos cosillas. Estos dos productos. Es un delineador para labios en el color 940, raspberry. Que es como un color fresa. Está muy bonito. Y tenemos por acá un labial líquido. Que me encantó el color y la fórmula también. Porque se me hace un poco parecida a los de Bisous. Que son mis favoritos. Y es una gran referencia. Cuando siento que los productos se parecen a esa fórmula. Yo me emociono porque creo que van a estar muy buenos. Vamos a ver qué tal este de John de Blue. Me voy a delinear y luego relleno. Voy a tratar de mantener las líneas de mis labios. No hacerla demasiado por fuera. Pero como está tan llamativo el look de ojos. Quiero mantener los labios como un poquito más recatados. Chicas, este es el look final. Voy a darles mis impresiones finales. Voy a comenzar precisamente con la paleta. Porque creo que es donde más me voy a extender. Chicas, esta es una paleta que les recomiendo a un 100%. 100%. Y vaya que para yo recomendar una paleta 100% me tiene que gustar por muchas razones. Por supuesto no es una paleta perfecta completamente. Porque hay varias cositas que quiero mencionar que hay que tener en cuenta. Lo primero es el tamaño. Es una paleta extremadamente grande. Al menos para las paletas que yo estoy acostumbrada. Creo que es la paleta más grande, más larga que yo tenga en mi colección. Y la verdad es curioso porque el packaging está interesante. Tomando en cuenta entonces que este viene siendo el dupe de la paleta Metal Matte de Kat Von D. Quiere decir que la de Kat Von D era del mismo tamaño. Y digo era porque ya saben es una edición limitada. Y esta no la vamos a conseguir en tiendas. Personalmente no es el tipo de tamaño de paletas que más me encante. Digamos esto para viajar sería complicadísimo. Complicadísimo. Yo esta paleta no me la llevaría de viaje. Pero sí tengo que resaltar que tiene además un espejo súper súper bueno. Por otro lado chicas, es una paleta un poquito polvosa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si no eres experta difuminando todavía. Si todavía no dominas bien el uso de los pinceles. Te recomiendo si la compras que hagas primero el maquillaje de tus ojos. Y luego apliques el de tu rostro para que no vayas a tener accidentes. Y no vayas a maltratar el área donde se ha aplicado corrector de ojeras o la base. Chicas, aquí en el maquillaje yo estuve utilizando pequeños colores para hacer unos detalles. Por ejemplo la línea moradita esta que ven que es como recta. La estuve aplicando de esta parte hacia el centro. Este color velvet como para darle un poquito más de realce. Solo en la parte de arriba y que se hiciera contraste. Igual al final lo estuve haciendo con el color jet. Que es el color negro que está súper súper pigmentado. Y me gustó muchísimo su aplicación. Aunque hice una línea muy finita. Valdría la pena de repente hacer un smokey eye. Que se puede hacer perfectamente con esta paleta. Ver cómo funciona. Yo escogí quizás los colores más complicados. El azul, el verde. Pero me fui con los colores que yo considero un poco más difíciles. Porque estos tal vez son en formulación más complicados de hacer. Me gustaron. Me gustaron los metalizados. Me gustó cómo pigmentó. Me gustó cómo se difuminaron. Se mezclaron bien entre otros productos. Chicas, la paleta está buena. Si se quedaron con las ganas de comprar entonces la Metal Matte de Kat Von D. Esto puede ser una muy muy buena forma de recrear algún maquillaje inspirado en esa paleta. Yo no lo veo como una copia. Lo veo como un muy buen dupe de la paleta de Kat Von D. Sencillamente porque aquí dice Ocalan. Y el nombre de la paleta se llama Natural. Igualmente eso queda a discreción de ustedes. Si quieren comprar entonces una paleta tan parecida en cuanto a paquete, en cuanto a sombras. Incluso el nombre de las sombras es exacto. Por otro lado tengo el pegamento de J. Lash. Chicas, el color Clear que fue el que apliqué primero para colocarlas no me funcionó. No, sencillamente no se pegaron las pestañas. Y con este, con el color Black, fíjense que sí se pegaron. Pero siento que no va a ser de una duración muy prolongada. Y esto no quiere decir específicamente que el producto no sea bueno. Recuerden que el látex es uno de los componentes que hace específicamente que la pestaña se quede fijada. Entonces al no contenerlo, lo más probable es que la duración o digamos la fuerza que tenga el pegamento no es la misma que con un pegamento con látex. Entonces, solo lo recomiendo para aquellas personas que en serio tengan alergia al látex y que necesiten algún producto porque sí funcionan. Las pestañas ahí están, están aplicadas. Pero mi consejo extra sería que si vas a ir a una fiesta o bueno, para donde vayas que te apliques pestañas postizas con un pegamento así como este libre de látex es que tengas el producto siempre contigo en tu bolsa, en tu cartera para que cualquier cosa que veas una esquinita medio despegada lo apliques, esperes unos segundos y lo vuelvas a reforzar. Chicas, y hablando de pestañas entonces, estas de Miniso están muy lindas. Me gustó este diseño en 3D. Me parece que está muy bonito y que complementó bastante bien este look. Lo único que sí les digo, chicas, la bandita es bastante gruesa. Entonces yo recomendaría este tipo de pestañas para chicas que ya tengan la costumbre de usar pestañas postizas porque nosotras que ya tenemos es un poquito más dominado pues entendemos muy bien qué es dónde nos molesta, cómo cortarlas, cómo acomodarlas, cómo doblarlas para que se vayan amoldando un poquitito. Estas para principiantes definitivamente no, aunque me la apliqué de una manera muy sencilla porque tiene una curvatura muy bonita. Sin embargo, eso de que tenga la curvatura bonita no es suficiente. Una banda más finita te recomiendo si eres novata con las pestañas postizas pero de que están lindas, están lindas, que tienen una muy buena forma así. Yo siento que a pesar de que son bastante tupiditas, no se ve como una pestaña demasiado fantasiosa. Fíjense de perfil lo linda que se ve. Están muy bonitas, tienen como pelitos cruzados y sí le da ese efecto de tercera dimensión. Cuestan 49 pesos. En cuanto a la brocha, ¿qué pasó aquí? Ay, como que se mueve esto. No la quiero romper. ¿Es en serio? ¿Es una rosca? Como que se enrosca. Tiene pegamento, pero pareciera que fuese como una... Quedó torcida, ¿no? Quedó como... Ok. En cuanto a esta brocha, que está un poco torcida y que voy a ver cómo la acomodo para que no se me vaya de lado al momento de maquillarme. Chicas, esta solamente creo que la voy a seguir utilizando para aplicar contornos en crema, lo trabajó muy bien. Las cerdas son cortitas. Yo las sentí muy suavecitas incluso cuando compré la brocha y ahorita las toco y se sienten suavecitas, pero cuando empecé a aplicar la base, sentí como si alguna pequeña fibra de esta brocha me pullara el rostro. Pero ahorita sí la toco y no se siente así. Sin embargo, creo que el uso ideal para ella va a ser entonces aplicar contorno por la precisión de los pelitos que están así. No está mal, pero creo que para base como tal a mí no me funcionó. No me encantó. Lo que sí me encantó fue esta esponja en forma de diamante de Miniso. Ya saben que viene con esta basecita para que una vez la hayas lavado, la coloques y se seque. Me gustó. Esto es un plus que traiga esa base. Creo que también si la quieres colocar así, la puedes colocar así. ¿De verdad? Sí. Yo creo que esta es la forma... Bueno, yo creo que de ambas maneras funciona bien. Me gustó, chicas. Es bien suave. Me recuerda, como les dije, a las esponjas de H&M que son de mis favoritas de gama económica. Hay que ver qué tan fácil se le retira el maquillaje. Eso lo voy a estar probando y se los comento en un próximo video. Cuando la volvamos a utilizar, les doy el update. En cuanto a la esponja, la vamos a utilizar aplicando directamente el producto sobre el rostro para ver cómo es su desempeño. Pero hasta ahora sí, chicas. Esta se las recomiendo. Muy buen precio. Y la calidad decente. Otra cosa que me encantó y que veo que está ahí, que no se ha movido, es este crellón de LA Girl. Está bueno. O sea, es de los nuevos Shockwave. Estos son... Creo que son algunos o son todos los colores que trae esta colección de Shockwave de LA Girl. Están bien buenos, chicas. Muy buenos estos productos. Súper pigmentado. Súper bonito. Súper cremoso. LA Girl también, este iluminador, Stroke Light, Stroke & Powder. Está muy bueno. Me gustó. La iluminación tan sutil, como... Sí, como delicada. No es una iluminación tan fuerte. No le veo partículas de shimmer demasiado potentes. Es una iluminación, yo diría, delicada. Esa es la palabra con la que yo describo este producto. Se siente como arenosito al tocarlo, pero al aplicarlo es completamente suave. Y es un velo de luz. Entre dorado y con un poquito de plata. Lo hace muy interesante. Es un color bien, bien bonito. Para terminar, tengo entonces lo que utilicé para los labios. De la marca Jonte Blue. El combo de delineador con labial. Chicas, está bueno. ¿Será indeleble? Chicas, este labial es indeleble. Está padre. Dice que es un producto, además, de alta definición. Vamos a ver cómo se ve a cuadro. Probablemente se vea muy bonito en la cámara. Y lo que más me gusta de Jonte Blue es que es una marca libre de crueldad animal. Esto lo voy a seguir utilizando. Me fascinó. Muy buenos productos. Estoy muy contenta con esta reseña, chicas. Porque básicamente todo, casi todo, entonces, diría que fue un super sí. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este look. Que lo puedan aprovechar para estas fechas de Halloween. Porque sé que para la cotidianidad estos maquillajes están demasiado, demasiado cargados. Pero podría ser un muy buen look si nos vamos a disfrazar, por ejemplo, de sirena. Esto sería un look ideal para disfrazarnos de sirena por los colores un poquito acuáticos. El verde, el azul. Se ven súper, súper bonitos. Hasta aquí llegó este video, chicas. Muchísimas gracias por verlo de principio a fin. Recuerda suscribirte. Recuerda también que publico miércoles y domingo. Si no lo sabías, activa la campanita para que siempre estés al día con cada una de mis publicaciones. Tú y yo, nos vemos en un próximo video. Bye, bye.